Un vecino más también que está preocupado. Usted tiene a su hijo internado, ¿verdad? Sí, lo tengo a mi hijito interno ya hace cuatro, tres días y medio, tres, cuatro días va a ser ya. Lo tengo al chaguito internado y con mucha fiebre, vómito y bueno, no come nada. Y el médico venía, me lo mandaba a la casa y dice, no, es dengue, es dengue, es dengue. Pero bueno, no es la solución esa con el dengue porque realmente lo tenemos al chiquito jodido ya. ¿Todos son familias que están pidiendo la misma situación? Vienen acá al hospital y dicen que no hay medicamentos, no tienen ni siquiera paracetamol para poder combatir la fiebre, ¿verdad? No, ya no tienen medicamentos, ya nos mandan a comprar los medicamentos, nos mandan a comprar. O sea, es una vergüenza, ¿no? Porque realmente ya esto no se puede vivir así. ¿Cuál es la situación de su hijo? ¿Hace cuánto que está? ¿Qué le dicen los médicos? Mira, hace cuatro días y están esperando, recién ya están esperando para ahora, a las siete de la tarde, para hacerle, dice que le han sacado una placa que era negativo. Ahora le voy a hacer otro análisis más para saber de vuelta. O sea, tiene que decirse una sola vez, pues no podemos estar esperando a un niño más que nada. Se deshidrata y cuántos días lleva ya con fiebre. Usted pedía justamente, ¿no? Que erradiquen esta situación, ¿no? Que combatan justamente con desmalezamiento, que hagan justamente sí o sí un combate para esta situación porque no pueden seguir así. Lamentablemente, acá la culpa no la tiene el gerente del hospital, no la tiene el enfermero, no la tiene el vecino. Acá la gente, ¿quién la tiene la culpa? Son los que gobiernan. O sea, si era por tema del agua, escondían el agua porque agua en el norte va haciendo bien las cosas. Si es por tema de la mugre, lo esconden a la misma mugre, la están escondiendo. O sea, entonces, contagian hasta los mismos médicos. Invenen a mentir, ya decir que no, que no es dengue, que no existió nunca el dengue, que no, que el 80% no es dengue, que es falsa alarma. Esto es verdad, la gente se está muriendo con esta epidemia, se van, termina muriendo la gente. Ya han muerto gente y dicen que no murieron con este tipo de enfermedad. Había un vecino de 128, que es vecino mío de mi casa ahí al lado. El señor dijo, ya caen, me decía, hermanito, ¿sabe qué? Me estoy muriendo con la fiebre, caída de fiebre y el médico ya caen. Le decía que no, que vaya, que tome, parece que está mal y se vaya a la casa, hermano. Tienen que agarrar y hacer la toma de las cosas en serio, porque realmente la gente se está muriendo con esta epidemia de la misma mugre. Hay canales, en vez de gastar plata, lo que pasa es que le están guardando la platita para poder pagarle un bolso a esa gente pobre que se está muriendo de hambre ahora, con esta epidemia. De morir de hambre, van a morir peor con la epidemia. Esa plata la están guardando en el bolsillo, que dejen el año que viene, suspendan las elecciones y que inviertan plata para esta gente, para el pueblo que inviertan, esta gente que lo apoyó, que le dio un voto. Pero esa gente no lo necesita, ese vecino que está al lado del canal de Cloaca, cuántos años han peleado a la gente desde acá de Radio Nacional, todo eso. Que le hable y le limpia el canal, que le hable y le limpia el canal. Le han cortado la ruta, cuántas veces le han cortado la ruta, a lo cuánto tiempo lo han venido a limpiar el canal. Bueno, ya se han crecido miles y miles de dengue, miles de plagas se han crecido, miles de bichos que han salido a picar después de la gente. Por eso la mugreta, hay al lado de la Ciudad Judicial a la vuelta, han hecho un edificio para, hay a la vuelta del edificio que hicieron en la Ciudad Judicial, hay un canal de hace años, está verde el agua esa, podrida el agua. Hay en Santa María a la vuelta, han hecho un asfalto, un pavimento, está podrida la vuelta de maleza. Nos decía que el gerente del hospital le dijo que tenían que hacer una vaquita para poder comprar parasitamol, ¿verdad? Así, así me dijo. No, sabés qué hermano, lamentablemente yo ayer, porque lo he hecho el día al doctor Trigal, le dije, che hermano, veamos el tema del Chaguito, espera que sea, cuántos días los llevamos internados ya de aquí y de allá, me lo manda anoche, tres veces, las tres de la mañana, cuatro de la mañana, anoche y hasta mañana, lo he obligado. Porque si no lo amenazaba que me lo interna el Chaguito, no me lo voy a internar. ¿Para qué quiere que te lo interne si no hay nada? ¿Para qué quiere que te lo interne si no tenemos, hermano, medicamentos? Agarremos, hagamos lo mismo, como he hecho la vez pasada, pedir colaboración a los medios, a la gente, que pongamos y bueno, que hagamos vaca para comprar medicamentos, porque no hay medicamentos.